Música Juan Carlos Carmona Castro, responsable del tenis de mes en las halcones de la Universidad Veragruzana, se mostró satisfecho de los logros conseguidos por la institución en este cierre de año de actividades. Estuvimos cerrando bastante fuerte, tuvimos el circuito metropolitano cerrando el mes de noviembre y tuvimos el campeonato nacional de primera fuerza al cual asistieron solamente algunos universitarios, no fue toda la delegación y además tuvimos una concentración el fin de semana pasado, entonces hemos estado trabajando bastante fuerte con la intención de recuperar el nivel que teníamos y que se ha demostrado todos estos años de tenis de mesa de la Universidad Veragruzana, de los halcones propiamente. En el circuito metropolitano se tuvieron varios logros, varios primeros lugares, segundos lugares de diferentes divisiones, con prácticamente toda la delegación asistió, un gran apoyo por parte de la dirección de actividades deportivas que apoyó a todos estos muchachos. Sin lugar a dudas, lo destacado de este año, la histórica medalla conquistada por Alejandra Polo Lagunes en el campeonato nacional de primera fuerza celebrado en Yucatán, en dobles mixtos, haciendo pareja con Rogelio Castro. Cae la primera medalla en un campeonato nacional de primera fuerza a cargo de Alejandra Pola, quien asistió, hizo dobles mixtos con el niño Rogelio Castro. Y pues es histórica, puesto que esta medalla representa la primera de esta categoría, hablando de la primera fuerza nacional, y pues bueno, muy motivada que llega Alejandra con intenciones de seguir dándole. Y lo demostró en la pasada concentración, que estaba el tú por tú con los jóvenes, con los muchachos. Y la verdad es que creo que vamos por buen camino. Carmen Acastro agregó que fue importante la concentración celebrada hace unos días, donde por cierto motivada, Pola Castro mostró sus avances enfrentando a los seleccionados de la rama varonil y el reto de 2019 recuperar la hegemonía ante la delegación de Puebla en el regional de Universiada. Para RTB Más Deportes, Carlos Serrano Bazán. ¡Gracias!